...como un tren, me aguchas y mi vida no se ve en la vida Me ha vuelto loco y soñador Me enfrento a cada reto sin temer Procuro ser mejor que el día de ayer Esa es mi bandera, esa es mi misión Reparto buena vibra por doquier Mi vida es un derroche de placer Por eso la bailo, como esta canción Así es mi vida, es que así es mi vida No hay nada de malo, para lo malo aquí no hay cabida Así es mi vida, es que así es mi vida No pienso en problemas porque bailando todo se olvida ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Ea, ea, ea, o! Esta fue la vida que a mí me tocó ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Ea, ea, ea, o! ¡Ea, ea, ea, o! ¡Ea, ea, ea, o! Es que así es mi vida ¡Fresco vivo yo! ¡Fresco! ¡Fresco! ¡A lo bien! ¡A lo bien! ¡Tú tranquilo que yo fresco! ¡Fresco! ¡Ea!